Vamos a saludar a la barra que nos acompaña hoy, es un dúo de cumbia pop, muy jóvenes, pero realmente muy jóvenes, es un placer saludar a Gali Marcos Kamiko, bienvenidos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿De dónde se conocen? Bueno, es una historia un poco peculiar, yo estaba con este proyecto antes con unos amigos medio productores, que bueno, pero nos faltaba la voz masculina y yo tenía un video de él que es cantando en la peatonal Sarandí. ¿Mirá? Yo iba a la peatonal 2x3 a cantar ahí, que mis amigos me incentivaban a que salga a cantar, más que nada para perder el miedo, ¿viste? A la gente y eso. Y para mostrar el talento del hombre que es tremendo. Así que claro, hacen el tuya y mía ahí en las canciones, que hoy por hoy se utiliza tanto, tienen ya temas y canal en YouTube y demás para que la gente ya los pueda ir escuchando. Sí, ya estamos con las redes sociales, Instagram, Facebook, tenemos nuestro primer tema en YouTube y bueno, nada, eso, yo tenía... ¿Y el nombre de la banda de dónde surge GAL? Es una buena pregunta. No, Kamiko en realidad no es que signifique mucho, pero por ejemplo, yo siempre cuento, una amiga de mi madre una vez, me dice, ¿qué es lo que significa Kamiko? Camiko, camino contigo, me dice. Y bueno, más que nada, yo soy usted. Bueno, sí, está bien. Ahora que ahí quedó, camino contigo. Como quiere y está, ahí es la idea también. Está muy bien, bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con música. Entonces, Kamiko en vivo en Buendía Uruguay. Muchas gracias, Gael, muchas gracias, Marco. Con ustedes nos encontramos mañana 8 y media aquí en Monte Carlo Televisión. Que tengan buenas jornadas. Chau, chau. Kamiko en vivo. No sé cómo empezar, qué palabras usar, si te digo la verdad. Necesito un trago más, te veo y me gustas. Vos no sos una más, tus amigas me vieron, voy a tener que encarar. No sé qué tanto miras, por qué no te acercas. Yo quisiera saber qué estás pensando ahora. Quiero invitarte a bailar y en la oscuridad tu cuerpo y el niño se dejen llevar. Quiero invitarte a bailar y en la oscuridad tu cuerpo y el mío llegar a algo más. ¿Qué suena, Kamiko? Será tu sonrisa o tu forma de bailar, tu movimiento sensual me está provocando. Yo sé que vos me miras, por qué no te acercas. No demoremos más, qué estamos esperando. Y quiero invitarte a bailar y en la oscuridad tu cuerpo y el mío se dejen llevar. Quiero invitarte a bailar y en la oscuridad tu cuerpo y el mío llegar a algo más. Quiero invitarte a bailar y en la oscuridad tu cuerpo y el mío llegar a algo más. ¿Qué suena, Kamiko? Si es una oscuridad tu cuerpo y el mío llegar a algo más. La oscuridad tu cuerpo y el mío llegar a algo más. ¿Qué suena, les centros y el mío llegar a algo más. ¿Qué suena, Kamiko? ¿Qué suena, Kamiko? ¿Qué suena?